Pues hoy, hoy, 8 de septiembre del año corriente 2023, es el Día Internacional del Periodista. O sea, ¿qué? Pues nos estamos festejando porque tanto Maribel como un servidor somos periodistas. No somos licenciados en comunicaciones, somos periodistas, que es una situación mucho, absolutamente, mucho, muy diferente. Bien, pues ¿qué te parece Maribel el día de hoy? Mucho que celebrar, realmente mucho que celebrar. Mucho que celebrar, sí. Pero, hoy en día, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es ser periodista en México? En primer término, agradecerle al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que al menos al grupo periodístico suroeste de Guanajuato, nos ha permitido ejercitar nuestro libre derecho de expresión. nos ha permitido expresar, pues, todo, todo lo que, pues tenemos a bien publicar. No hemos sido objeto de ninguna cortapisa, ni ninguna coartación a nuestro derecho a expresarnos como periodistas por parte del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Ahí sí reconozco el trabajo, reconozco lo que el Presidente López Obrador, al menos el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, ha realizado. Mi reconocimiento, mi agradecimiento en ese sentido, al ciudadano Presidente de la República. Y vaya que, pues, lo hemos criticado, y de una manera incisiva en ocasiones, y no tanto a su persona de él, sino a la manera de hacer política. Porque, déjenme decirles que, a pesar de lo que acabo de expresar y agradecer, en lo que van de los cinco años de este sexenio, jamás de los jamases habíamos visto una situación parecida a la que está ejercitando el señor Presidente de la República, con el gremio periodístico. Lo que no es dable, ni tampoco aceptable, es la manera como está denostando al gremio periodístico. La manera como nos trata a los periodistas como si fuéramos unos miles mercaderes de la noticia. Tal parece ser que el señor Presidente, o está mal asesorado, o está resentido con los periodistas. Hay que recordarlo, amigas, amigos, el periodismo es una empresa, el Sol de México, el Herato de México, el Universal, el Sol de Iacuato, el Sol de León, el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, somos empresas. Somos medios de comunicación que hacemos de este ejercicio del periodismo, una manera de ganarnos la unidad. Y al igual que nosotros, al igual que Maribel y un servidor, miles y miles de periodistas mexicanos hacen del periodismo, un ejercicio, una libertad de trabajo. Y tal parece ser que eso no lo concibe o no se lo insaculan bien al señor Presidente de la República, que despectivamente nos llama a todos chayoteros. Chayoteros, amigas, amigos, que quede bien claro, y que esto se lo aprenda bien de memoria y lo razone bien, tanto el ciudadano Presidente de la República, como la bola de lacayos, que se han convertido en fanáticos del señor, que lo entiendan bien. Que un chayotero es aquel que publica lo que le ordenan que publique, aunque no sea verdad. Es como si por evento aquí yo publicara, yéndonos al caso concreto local, que nosotros, Maribel o yo, publicáramos que Goyo Mendoza es el mejor presidente municipal que ha tenido Péngamo en toda su historia, a cambio de unos pesos, ahí sí seríamos unos chayoteros. Que qué bonitas orejitas tiene. O que el gobierno federal, por evento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí tiene una pleyade, no de periodistas, eh, tiene una pleyade de disquecomunicadores, que sí, lo alaban y le dicen que es el non plus ultra, que el mejor presidente que ha tenido México, cuando no es así, y efectivamente, que tiene sus orejitas, y que qué bonito está, su cabecita de algodón, eso sí es el chayotero. No, y una situación bien grave, que yo lo considero de esta manera, es, cuando el periodista, cuando el medio de comunicación, se presta a esa complacencia, algo que me llamó muchísimo la atención, y que me dolió bastante, fue cuando se dio el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco. Termina la mañanera, se le hace el cuestionamiento una y otra vez al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, y él responde con un chiste. Y los periodistas ahí presentes, le siguen la jugada. Pues son los chayoteros que tiene llena mañanera, Maribel, gentes, gentes que reciben miles y miles de pesos. Millones. Millones de pesos, por estar siguiendo el juego, por estar alabando al señor presidente de la República. Esos de ningún modo son periodistas, ¿eh? De antemano quienes van a la mañanera, o que han intentado ir, y que logran entrar, no me dejarán mentir. Ya van condicionados, ya llevan un libreto. No son libres, no son libres de cuestionar al ciudadano presidente de la República. Ustedes recordarán que ha estado en varias ocasiones en el estado de Guanajuato. Los medios locales hemos insistido en que nos den acceso cuando viene a Guanajuato. Y realmente, como respuesta, ha sido una rotunda negativa. ¿Por qué? La respuesta es que él ya trae sus medios. Comprados, comprados. ¿A qué le ha tenido miedo? A los cuestionamientos de la prensa local. A los que se le van a salir del carril. En fin, yo comenzaba en esta transmisión cuestionando. ¿Qué es ser periodista hoy en día? Durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Contesta mi señor padre. Bueno, todos los días nos están atacando a los periodistas. Todos los días. Y lo peor del caso. Desde un espacio. De que no se debe de ser. Un fantasma además. Son miles y miles de muros falsos. Los que hoy en día deambulan en las redes sociales. Y desafortunadamente, reitero. Son muros falsos. Cuyos manipuladores reciben carretadas de dinero de la cuarta transformación. Ah, pero te van a decir. Camarillo, estás ardido porque a ti no te ha dado. ¿Por qué hemos trabajado con el gobierno federal? Y para su conocimiento. Ni con el gobierno del estado de Guanajuato. Hemos trabajado jamás de los jamáses. Entonces, efectivamente, confirmo. En la mañana todos los días son esas etiquetas peyorativas, burdas, hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas. Lo cual me lleva a reflexionar y a ser ampliamente muy objetiva en este tema. Tú, que nos estás viendo a través de esta transmisión completamente en vivo. Más de alguna vez, has llamado a un periodista chayotero. Comprado, vendido. Con esta farsa que todos los días se lleva a cabo en la mañanera, los medios de comunicación estamos vulnerados. A nivel nacional, durante esta administración de AMLO, van 58 periodistas asesinados. Todos los días somos ofendidos. Todos los días vulnerados. Ya cualquiera se siente con lo suficiente para llegar y decirnos nuestro precio en nuestra cara. Y no es así. El periodismo merece respeto. Día con día salimos a las calles. Día con día hacemos nuestras transmisiones, nuestros reportes, nuestros análisis objetivos. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, es nuestra pasión. ¿Qué es bien remunerada? No lo es. No lo es. Pero ¿saben qué es lo que nos remunera? Que usted, amable auditorio, tenga voz. ¿Sí? Que usted tenga voz. Porque lo que no se dice, no es visibilizado. Esa es nuestra misión. Visibilizar lo que está sucediendo en las calles. Visibilizar lo que está sucediendo a nivel nacional. Para eso estamos los periodistas. Para expresarnos. Yo quiero, amable en estos momentos, hacerle un amplio reconocimiento a agentes como Carmen Aristegui. A agentes como el maestro de maestros, Carlos Loret de Mola. A el maestro o el profe, como le decimos en el ador. Como Joaquín López Dóriga. A Javier A la Torre, desde luego. Periodistas, periodistas en toda la extensión de la palabra. Que han sido tildados hasta de delincuentes. Lidia Cacho. Lidia Cacho. Que han sido tildados hasta de delincuentes por atreverse a expresar la verdad. Por no ser comparsas ni tapaderas de las gentes en el poder. Yo he visto por evento a Carlos Loret de Mola. Como se le critica que porque gana mucho dinero. No es Carlos Loret de Mola el que gana el dinero. Lo que gana el dinero es el prestigio que tiene como pello. Y él es una empresa. ¿Cuántas personas hay detrás de él? Así es. No nada más eso. No es nada más eso. Tiene que pagarle a todas las personas que trabajan con él. Yo el otro día lo decía. Vámonos al ejemplo del grupo periodístico suroeste de Guanajuato. Que nos critica nacremente porque Presidencia Municipal de Pénjano tiene un convenio con nosotros. Un convenio publicitario por doscientos mil pesos. Y yo les decía. Y de esos doscientos mil pesos ya tomaron en cuenta. Que le pagamos al gobierno federal treinta y dos mil pesos por el impuesto al valor agregado. Rebáquenos cuánto va quedando. Ya tomaron en cuenta que cuando salimos a cubrir reportajes que hay un accidente aquí, que hay un ejecutado acá, que hay este evento deportivo acuillá, que hay esta fiesta religiosa más allá. Y yo les hablaba de un gasto mensual de diez mil pesos mensuales de pura gasolina. Más aparte hay internet, servicios de oficina, se pagan a las personas que colaboran con nosotros, que el servicio de las camionetas, que el servicio del coche, que las llantas, etc. Es un total de gastos que a veces la mayoría rebasa el monto pagado. Y luego, ahí les va la otra, constantemente están acudiendo a las oficinas del suroeste, pues por apoyos. La gente busca patrocinios y el suroeste de Guanajuato nunca hemos dicho no. Que claro, no andamos posteándolo y tomando la foto, ya vino fulanita, ya vino fulanito, este aquí, no, eso no se hace. Realmente cuando nosotros hacemos ese tipo de servicio, no estamos con la cámara para subir el rating del suroeste. Y se ha apoyado con material deportivo, en su momento cuando la farsa esa llamada COVID-19, regalamos alrededor de 50 mil cubrebocas. Lineros que saben de dónde salió, no de patrocinadores, no de gente que está atrás de los pseudopublicistas de un partido de este color. No, salieron del bolsillo de nosotros, de lo que generosamente gano a través de mi actividad como abogado. Y no nos dolió, con gusto regalamos esos 50 mil cubrebocas. Los patrocinios de igual manera no salen del monto de presidencia, de las presidencias de lo que nos puedan pagar, sino salen de los bolsillos de nosotros. Entonces no estamos ahí para la foto y decir, ay ya regalamos, ya donamos, ya patrocinamos. No. No, incluso las personas que han sido beneficiadas por nosotros, bueno, por así decirlo, lo saben, que se les ha pedido que nosotros no vamos a postear, no vamos a publicar. Y incluso nos han pedido que ellos sí pueden hacerlo, no, no. Lo que tu mano derecha ve, que no lo descubra la izquierda, ese no es tu. Pero ¿por qué tocar ese punto hoy? Bueno, porque hemos sido también atacados en ese sentido, que porque nosotros no apoyamos a la ciudadanía. Perdón, o sea, ahí está nada más ahí en dato, ¿ok? Gente, gente que en ocasiones trae por ahí problemas de salud, les hemos tenido la mano. No de nuestro bolsillo, pero sí les hemos apoyado canalizándonos y dando el seguimiento a la atención que se les da. Así de sencillo, gente que traen problemitas por ahí, pues hay vivienda de cuestión, nos canalizamos y le damos el seguimiento. Siempre buscamos. Y nunca se les ha pedido un solo peso. Y vaya que nos lo han ofrecido nuestros hermanos que están en Estados Unidos, nos han dicho, Camarillo, ¿con qué? ¿con qué le cooperamos? Y si hay alguien que diga, a Camarillo yo le mandé un dólar, que me lo reproche y se lo regreso un millón de veces. Así de sencillo. Aquí no lucramos. Ni presumimos tampoco que ya le dimos el apoyo de la despencita a fulano, a fulana, no, 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 no. Eso no. Nosotros no tenemos interés en que se nos reconozca lo que la mano derecha da y que la mano izquierda lo nuestro. Ni tenemos aspiraciones poéticas tampoco. Y nuestro trabajo como periodistas tampoco necesita de presumirse con ese tipo de error. Pero tampoco ya basta de permitir, ya basta de permitir que cualquier... Pendejo. Venga y nos quiera decir nuestro precio en nuestra cara. O sea, por favor, ahora resulta que... Los patos tirando... Sí, vale, tiene una palabra... Bueno, para que... No estamos mancos, yo siempre les he dicho, no estamos mancos. No estamos mancos. Ni vamos a seguir tolerando que cualquier hijo de vecina, cualquier imbécil, esté tratando de ganar fama a costa, a costa de la popularidad y vuelo alto que trae grupo periodístico. ¿Y a base de qué? De trabajo. A base de trabajo. ¿Desde a qué hora se inicia Camarillo? A las cinco de la mañana. Y ustedes mismos lo han visto en las transmisiones. Anoche todavía eran las dos de la mañana y me estaba transmitiendo. Me voy a robar una frase de mi papá. Con tu permiso. Si tú, monito cagón que nos estás viendo, si tú sabes quién eres, pretendes denostarnos, humillarnos, sobajarnos y venirnos a decir nuestro precio en nuestra cara, ponte a chingarle, ponte a trabajar. De verdad, ponte a trabajar. Chíngale duro, estúdiale. No creas que viniéndonos a decir nuestro precio y humillando al licenciado Camarillo, la vas a armar. Sí, tú sabes quién eres. Porque resulta que hoy en día es más delito ser periodista. Un supuesto chayotero que un acosador de mujeres. Así las cosas. Y si eso se da, desde la mañanera que todos los días se le dan abrazos al narcotráfico y al crimen organizado, y a los periodistas se les ponen etiquetas peyorativas. ¿Qué no se va a dar? Más abajo. La cualquier cabón se quiere sustituir jovón. Muy buena expresión. Sí, vuelvo a reiterarlo, miren. Muy, pero muy, muy pésimamente manejada la relación entre el actual gobierno federal y las y los periodistas. Vuelvo a reiterarlo, yo traigo 44 años de periodista y jamás había visto ese resentimiento, ese revanchismo, ese rencor, ese odio, ese enfrentamiento tan rapaz en contra de las y los periodistas. Pero, ¿sabes yo a qué he llegado, amable auditorio, a qué conclusión y a qué análisis he llegado en esta situación que ocurre todos los días, con cabecita de algodón? Creo que va a atacar y a tratar, y ha estado atacando y debilitando supuestamente él, lo que más considera de peligro. Y son los medios de comunicación, ese periodismo, son los que le van a señalar, son los que lo van a someter a análisis de juicio. Entonces, pues los ataco, los vulnero, los de melito. Ni el gran Porfirio ya logró hacer eso, menos esta libre de hablo, por Dios santo. Le queda un año, acaba de entregar. Le quedan siete porque, pues él va a seguir mandando. ¿Siete años? No, 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 no. No, mírala, es una marioneta la señora esa que estaba tomando. Pero le acaba de entregar el bastón de mando. O sea, el bastón de mando. No somos, no somos una monarquía para heredar el poder, amable Victoria. Pero ¿saben si quién esté heredando a esta señora? Y ella bien cauteta, con una sonrisota. Le esté heredando un país con cifras superiores a los cien mil desaparecidos. Desapariciones forzadas. Víctimas de desaparición forzada. Un país que está en cifras rojas por los altos índices de violencia. Homicidios dolosos a diestra y siniestra por doquier. Obras bandera de este gobierno que son elefantes blancos y en los cuales se ha invertido un dineral. Nos va a heredar, le está heredando más bien a Claudia Shema, un país en donde la democracia ha dejado de ser democracia. Y lo acabamos de ver en estos procesos internos de Morena. Que lejos de procesos, esos fueron campañas políticas, con despilfaro de erario público de jamás no poder. Y puro teatro político, María. Y puro teatro político. Va a heredarle un país a Claudia Shema en donde no hay servicios de salud. ¿Y qué decir de la educación? El campo está completamente olvidado porque no hay apoyos para los agricultores. Infraestructura urbana, infraestructura vial, no hay. Bueno, yo comencé en esto de periodismo en el suroeste en el año 2010. Me tocó también cubrir todo lo que es cuando Enrique Peña Nieto. Y yo me sorprendía de verdad de las calles. Se invirtió muchísimo presupuesto en pavimentar calles en zonas de alta marginación. ¿Cree que estoy mintiendo? Vaya a las zonas de alta marginación de su municipio y vea que hay calles de concreto hidráulico. Y eran con presupuesto de la federación. Hoy en día no tenemos eso. Si usted ve una calle pavimentada, no es con presupuesto federal. Es municipal y estatal. Lo mismo los apoyos al campo. Lo poquito que se les ha dado a los campesinos es con apoyo con recursos municipales y estatales. Y ahí están los videos que subimos donde el propio secretario de recursos, de la Secretaría de Recursos Agroalimentarios y Rural, el ingeniero Paulo Bañuelos, lo señala y lo vuelve a reseñalar y lo dice textual. Es que el recurso es del gobierno, del estado y municipal. El gobierno federal para nada nos ha apoyado. Ah, pero todo está perfecto. Todo está perfecto porque a los viejitos les da cada dos meses como 4,500, 4,800 pesos. Pero, ¿qué creen, hombre? No se han tan caos. Y discúlpenme la expresión, pero si usted tiene un adulto mayor que está recibiendo ese apoyo, no se los quiten, no sean gachos. Hoy me tocó ver porque llegué en septiembre y fui al centro. Y vi muchos adultos mayores de los que ya les tocó por ahí y vi a un viejito que le decía, pues, denme pues, ándale pues, denme. Y me le quedé viendo y el sujeto se me queda viendo y dice, no, denme, 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 pegue traer para la medicina. Les quitan su dinero a los viejitos, hombre. Y luego aparte, madre, yo lo refrendaba el otro día, en frente de la oficina, tenemos una farmacia similar, el montón de viejillos, así les digo yo, viejillos, de cariño, porque yo también soy un viejillo, gastando en comprar medicinas. Medicamentos. Medicamentos. La limosna que les dan los programas del bienestar, se lo gastan fácil en el medicamento. ¿Por qué? Porque la cuarta transformación no ha sido capaz, no ha sido suficiente, no ha sido competente para brindar servicios de salud a los humanos. Ahí está el insabi, un rotundo fracaso. Es que realmente ha sido un rotundo fracaso y muchos dicen, no, es que antes estaba, pero es que no estamos mejor que antes. No, no estamos mejor. No estamos mejor que antes. Definitivamente no. Y no es que yo no sea partidaria de la 4T. Mi amable auditorio, yo voté por la 4T, por el señor Andrés Manuel López Obrador. Hoy, me arrepiento, de verdad que lo analizo, consulto diferentes opiniones, artículos, comentaristas, periodistas, y estoy en constante, en constante hacerlo para yo tener ese hacerlo. Y me doy cuenta que no estamos mejor que antes. Si a usted le llenan el bolsillo con 4,800 pesos cada dos meses, aprovechenos, aprovechenos, pero tenga capacidad de discernimiento. Y en las próximas elecciones, no deje que sea un dedazo el que reciba. Usted agárrele a todos, agárrele a todos, usted agárrele a todos, que le llevan una mochila, agárrele, que le llevan despensa, agárrele, que le llevan tinaco, calentador, 4,800, usted agárreselos, al partido que sea, pero usted decida por quién. ¿Y qué mejor manera? Analice perfiles. Así es. Analice perfiles. Y siempre lo hemos dicho, no crean que Morena es la única, también el partido Acción Nacional, no esté exento de pendejadas. Claro que tienen, tienen muchas, muchísimas pendejadas. No, no son unos angelitos ni alma de Dios. Ninguno. Ninguno. Lo mismo los periodistas, pero vuelvo a reiterarlo, si ponemos puntos comparativos, pues la cuarta transformación y Morena, se los llevan de mergas, ¿eh? Es que realmente. Salieron peor que la otra, dicen que son un paisano, pues salieron. Sí, sí, sí. Bien, todo eso que acabamos de deslozar, amigas, amigos, es para que ustedes tengan la idea, se den cuenta, de qué cosa es un periodista. De cuál es el trabajo, cuál es la función de un periodista. El día que Maribel o el día que Camarillo logremos obtener un estatus nacional o internacional, podremos decir que somos super periodistas de grandes ligas y que podremos hacer... Bueno, pero déjame, te comento, ya te voy a cortar la inspiración, que gracias a la digitalización y que eso fue algo que nos heredó Enrique Peña Nieto, con su reforma en telecomunicaciones, hoy grupo suroeste de Guanajuato, andamos a nivel nacional. Ah, pues chéquenlo por ahí en los TikToks, en el Instagram, en Facebook, tenemos audiencia a nivel nacional. Me encanta el TikTok porque me comentan de... o sea, digo, ¡guau! Y aunque a veces son, como realmente le recalcamos mucho a AMLO, por ahí incisivamente, pues hay gente que lo defiende y... Y como nos tiran, a todos nos ofenden, pero al fin y al cabo, pues qué sé yo de recibir y recibo. Y recibo sus comentarios porque son tráfico digital, entonces, pues entre más comente a nosotros, seguimos y seguimos. Su comentario es bienvenido. Por eso a veces les contestamos, porque sabemos que contestándome se genera polémica, y la polémica, niñas y amigos, pues nos genera mayor rating, mayor audiencia. Gracias, gracias por opinar, aunque sea para denostarnos, pero eso, eso implica que nuestro rating suba también. Y a veces por ponerle la salsita a Tango, por eso les contestamos, ¿eh? No, no por el afán de pelearnos con ustedes. Creo que ningún político, hijo de toda su reverenda madre, ninguno, merece que usted se pelle conmigo. Esos cabrones se van con las bolsas llenas de dinero, todos, todos sin excepción, todos sin excepción, se van con las bolsas llenas de dinero. Y los que quedamos peleados somos usted y yo. Un ejemplo es bien, bueno, yo veo por aquí vecinos, conocidos, compañeros incluso, en donde, bueno, ya tienen ellos su color partidista, y por el hecho de que nosotros seamos incisivos a nivel nacional, a nivel federal, salen peleados con uno. Y ya los encuentran en la calle y ya ni cómo nos digan adiós, porque se agachan. Pues salúdanos, o sea, sin problema, o sea, nosotros no nos vamos a pelear con nadie, por alguien que ni en el mundo nos hace, que es cabecita de algodón. No nos vamos a pelear con usted. Y a veces con gente que no conocemos nosotros, ¿eh? Yo recuerdo un incidente que hubo el otro día en el jardín, en un evento de Morena, el primer tipo que se le acerca, no sé ni quién sea, si lo vuelvo, si entrara ahorita en estos momentos aquí, ya no lo vi. Sus mismos compañeros le pusieron el dedo, me dijeron, miren mi camarillo, ese cabrón tiene un negocio de venta de materiales allá por la agronieta Zapata, para que el Valle lo cheque y sepa quién es, yo qué voy a andar checando acá, porque no vamos a andar peleando. Incluso a nivel municipal, jamás de los jamases nosotros hemos sido incisivos, intolerantes, groseros, con el partido Morena en el municipio. Todos, todos. La presentación, la escribimos, la transmitimos completito, luego la estuvimos publicando por ahí, y que me diga si me pagó un solo peso. Así de sencillo. Creo que a ninguno. A ninguno, a ninguno, ¿eh? A ninguno le hemos cobrado un solo peso. Entonces, pues yo no veo el por qué ahora. Oye, tampoco no somos hermanitos de la caridad, ¿eh? Si usted requiere de nuestros servicios publicitarios, a sus órdenes, sea el color que sea. Sí, porque, pues oiga, les da uno la mano, ya cuando uno quiere ya lo tiene empinado, pues no, tampoco. Pues, este 8, 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista, amigas, amigos, esperamos que, pues, en fechas posteriores sea mejor, que a las y los periodistas se nos respete, que no se nos denoste, que se nos dé el lugar que merecemos y que nos hemos ganado a pulso como periodistas. Y, pues, caray, estoy emocionado, la verdad, ¿eh? Estoy emocionado porque este es un trabajo apasionante, peligroso, ¿eh? Peligroso. Tanto Maribel como yo estamos conscientes del peligro a que estamos expuestos, inclusive por estos comentarios que estamos haciendo. Y hay temas que no tocamos, pero, si algo le da valor a una mujer, a un hombre, es tener precisamente valor, valga la redundancia. Pues, así las cosas, amigas, amigos, ¿algo más? Y recuerden que una ciudadanía bien informada difícilmente será subyograda. Si nosotros, los periodistas, no alzamos la voz, no manifestamos, entonces esa situación no existe, no será visibilizada. Un día alguien me decía, ¿y para qué lo publicas? ¿Eso de qué sirve? ¿A quién le importa? Pues, se está visibilizando un problema. Para eso es, para visibilizar. También, ya para despedirnos, quiero agradecerle a todas las personas, amigas, amigos, nuestros clientes que nos compran publicidad. A las empresas, en el ramo alimenticio, en el ramo de la construcción, en el ramo de la prestación de servicios. En fin, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos contratan, que les hagamos sus anuncios, que estemos por ahí transmitiendo sus negocios o sus unidades de prestación de servicios. Para nosotros es un placer, y claro que, pues, vamos a seguir trabajando. Consideramos que las tarifas que les cobramos, pues, no son elevadas, porque estamos también convencidos de que debemos de, para que la, Sí, para que la larga despide, el calón debe de ser de los dos lados. Gracias, gracias a nuestros clientes y amigos. Y en suroeste de Guanajuato, nosotros somos tu voz.